Para ti, madre mía Recuerdo cuando era niño y los tiempos que pasé Siempre al lado de mi madre hasta que un día se fue Recuerdo que me decías y gritó cuídate bien Me abrazaba y me besaba, me bendecía también Hace quince años que solo en este mundo quedé Mi madre ya viejecita al reino de Dios se fue Ahora estoy solo, muy solo, porque mi madre no está Quisiera con todo el alma que volviera mi mamá Recuerdo que me decías y gritó cuídate bien Me abrazaba y me besaba, me bendecía también Hace quince años que solo en este mundo quedé Mi madre ya viejecita al reino de Dios se fue Ahora estoy solo, muy solo, porque mi madre no está Quisiera con todo el alma que volviera mi mamá Subtitulado por Jnkoil La Cámara de la Cámara Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme Una lágrima rogó, por mi triste Mesías Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, de por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme Una lágrima rogó, por mi triste Mesías Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, de por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Y el recuerdo de tu alma, que hace sufrir a mi vida Y el recuerdo de tu alma, que hace sufrir a mi vida Este tormento ya me está matando, ya me está matando, ya me está matando Por tu arrogancia me hace sufrir, siempre me niega tu amor mujer Este tormento de amor en mí, me está matando sin querer Por tu arrogancia me hace sufrir, siempre me niega tu amor mujer Este tormento de amor en mí, me está matando sin querer Ándale, concédeme tu cariñito de amor Me está matando este tormento de amor, quiéreme por favor Ándale, concédeme tu cariñito de amor Me está matando este tormento de amor, quiéreme por favor Con tu arrogancia me haces sufrir, siempre me niegas tu amor mujer Este tormento de amor en mí, me está matando sin querer Con tu arrogancia me haces sufrir, siempre me niegas tu amor mujer Este tormento de amor en mí, me está matando sin querer Ándale, concédeme tu cariñito de amor Me está matando este tormento de amor, quiéreme por favor Ándale, concédeme tu cariñito de amor Me está matando este tormento de amor, quiéreme por favor Ándale, concédeme tu cariñito de amor Ándale, concédeme tu cariñito de amor Quéreme por favor Ándale, concédeme tu cariñito de amor Me está matando este tormento de amor, quiéreme por favor Hoy he escrito en mi diario Que te he visto pasar, y vas del brazo de otro, y yo pude mirar Te veía feliz, y yo de todos modos, sin querer lo sufrí Mi corazón aún tuyo, no pudo resignarse, a que ya te perdí Te vi cruzar la calle, sonreías feliz Se notó su sonrisa, esa dulce sonrisa, que solo era de mí Querido diario Aún guardo su sonrisa, aún guardo su fragancia, aún guardo su fragancia, su andar, su andar, su nombre y alma, aún la llevo en mí Te vi cruzar la calle, sonreías feliz Se notó su sonrisa, esa dulce sonrisa, que solo era de mí 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 Dices que ya te vas Dices que ya no vuelves Más sé que volverás Más sé que volverás Pues todavía me quieres Te vas lejos de mí Te vas por mal camino, corazón Pero no encontrarás Otro sincero amor Como al estar conmigo Tienes que recordar Donde nos conocimos Y te arrepentirás Después de haberte ido Si vuelves otra vez Yo te estaré esperando Y si ya no volvieras Me quedaré llorando Chiquita Chiquita Tienes que recordar Tienes que recordar Donde nos conocimos Donde nos conocimos Tienes que recordar Donde nos conocimos Y te arrepentirás Tienes que recordar Después de haberte ido Donde nos conocimos Si vuelves otra vez Si vuelves otra vez Yo te estaré esperando Y si ya no volvieras, me quedaré llorando Y si ya no volvieras, me quedaré llorando Para todas las playas de América, y para mi amor, jazmina A mi playa nadie viene, estoy solo junto al lado Mi canoa, mi narra, y una red para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi peral Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor Ven a mi chiquita Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi peral Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor 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 Fui cobarde y mentiroso Fui cobarde y mentiroso Al decir que no te amé Porque el día que no te amé Porque el día que te marchaste Como un niño me porté Fui cobarde y mentiroso Porque el día que no te amé Porque el día que no te amé Te pedí que regresaras Y tú me dijiste adiós Fui cobarde y mentiroso Yo no sé qué voy a hacer Siento tanto tu partida Pero qué le voy a hacer Pobre cobarde y mentiroso Hoy me quedaré sin ti Puede pronto vida mía Que yo aquí te esperaré Amor, vuelve pronto Por el cobarde te he perdido Yo no sé qué voy a hacer Siento tanto tu partida Pero qué le voy a hacer Pobre cobarde y mentiroso Hoy me quedaré sin ti Vuelve pronto vida mía Que yo aquí te esperaré Cobarde, cobarde, cobarde Por cobarde y mentiroso La perdí Cobarde, cobarde Por cobarde y mentiroso La perdí Cobarde, cobarde Por cobarde y mentiroso La perdí Que no estás llorando Estás llorando por mi amor Y ahora resulta que quieres volver Seguramente aquel que te hizo a ti perder La esencia del sentido La esencia del sentido Ya se dio cuenta bien Que eres una mujer Que es falsa y sin cariño Pues te equivocas Si piensas que regresaré contigo No chiquitita Yo ya no vuelvo a estar contigo nunca más De aquellos tiempos Cuando dijiste que me amabas No me importa Puedes marcharte Pues tengo orgullo Y para mí eso vale más Chiquitita Me equivocaste Pues te equivocas Si piensas que regresaré contigo No chiquitita Yo ya no vuelvo a estar contigo nunca más De aquellos tiempos Cuando dijiste que me amabas No me importa Puedes marcharte Pues tengo orgullo Y para mí eso vale más Si tú estás Llorando por mi amor Pues ya ni modo Oh, oh Ella tiene la culpa de lo que pase Ella tiene la culpa de mi sufrir Ella tiene la culpa que me emborrache Ella tiene la culpa por ser así Siempre que yo la busco nunca la encuentro Y cuando está conmigo sabe mentir Me dice tantas cosas que no le creo Y eso me desanima para seguir Lo seguiré tomando y seguiré sufriendo Yo seguiré viviendo ya sin su amor Lo seguiré tomando ni seguiré sufriendo Yo seguiré viviendo ya sin su amor Ella pensó que nunca me cansaría Que me tenía amarrado con su mentir Pero no aguante más tuve que dejarla Ahora ella es la que sufre yo soy feliz No seguiré tomando ni seguiré sufriendo Yo seguiré viviendo ya sin su amor No seguiré tomando ni seguiré sufriendo Yo seguiré viviendo ya sin su amor Yo seguiré viviendo ya sin su amor Y tú también ¡Muy bien! 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 Yo seguiré sufriendo, yo seguiré viviendo, ya sin su amor Y ahora ella es la que sufre, yo soy feliz Y ahora ella es la que sufre, yo soy feliz Y ahora ella es la que sufre, yo soy feliz Y ahora ella es la que sufre Hoy te vas y a ti me dejas, con el alma y tristecida Porque hoy que tú te alejas, contigo se va mi vida Por favor yo te suplico, que retrases tu partida Aunque me dejas caño, dame un beso vida mía Aunque me quede llorando, a ti no te va a importar Pues feliz serás con otro, al que quieres de verdad Este que dice que te ama, que siempre te adorará Te podrá querer bastante, pero como yo jamás Y ahora ella es la que sufre, yo soy feliz Aunque me quede llorando, a ti no te va a importar Pues feliz serás con otro, al que quieres de verdad Este que dice que te ama, que siempre te adorará Te podrá querer bastante, pero como yo jamás ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Si prefieres a él, sé muy bien los motivos No tuviste conmigo lo que nunca podré Yo tan solo te di un cariño sincero Más me importa el dinero que no encontraste en mí Algún día sabrás que el dinero no es todo Y que hiciste tu antojo por quererme humillar Si tú sabes muy bien que tuviste tu orgullo Que tuviste lo tuyo y renunciaste a él Mira como estoy sufriendo por tu amor Hablarás tú de mí Pensarás ser feliz fingiendo ser dichosa Yo tan solo te di un cariño sincero Más te importa el dinero que no encontraste en mí Algún día sabrás que el dinero no es todo Y que hiciste tu antojo por quererme humillar Y tú sabes muy bien que tuviste tu orgullo Que tuviste lo tuyo y renunciaste a él ¡Suscríbete a él! Quisiera ser palomito para anidar en tu corazón Volar hasta donde te halles y así llevarte mi gran amor Quisiera ser palomito y con el piquito hacerte unido Volar junto por los aires y confundirnos en un suspiro Volar junto por los aires y confundirnos en un suspiro Palomita blanca, palomita buena Palomita blanca que tiene las alas como azucena Deja que mi canto llegue al mismo cielo Y baje una estrella para adornarte tu hermoso pelo Quisiera ser palomito para anidar en tu corazón Volar hasta donde te halles y así llevarte mi gran amor Quisiera ser palomito y con el piquito hacerte unido Volar junto por los aires y confundirnos en un suspiro Volar junto por los aires y confundirnos en un suspiro Palomita blanca, palomita buena Palomita blanca que tiene las alas como azucena Palomita blanca, piquito dorado Dame tus amores para que vivas siempre a mi lado Y esto es para mi compadre Tiriaco González Vaya del sonido acuario En Río Grande, Oaxaca ¡Ahí no más! Palomita blanca, palomita buena Palomita blanca que tiene las alas como azucena Palomita blanca, palomita buena Palomita blanca que tiene las alas como azucena Palomita blanca, piquito dorado Dame tus amores para que vivas siempre a tu lado Palomita blanca, piquito dorado Dame tus amores para que vivas siempre a tu lado Palomita blanca, piquito dorado En un cuartucho sucio, un pobre viejo andaba Recuerda viejos tiempos que nunca volverán Tendido en un camastro, le pide al Dios del cielo Que acabe con sus penas, que lo perdone ya Le grita al perro viejo, que siempre lo acompaña En esa soledad, y su fiel compañero Se para de mi lucho, lo mira tristemente Y pone su atención Compañero, voy a confiarte un secreto Es un dolor y que me mata Compañero, tuve una vez unos hijos Y una mujer que me quiso Y yo, los abandoné Compañero, lo que yo quiero de ti Decirte, que si la ves algún día Sagué escorriendo a mi tumba Pa' que se acuerden de mí Muy cerca de aquel cuartucho Camino del bulevar Se ve una casita blanca Ahí todo es amistad Festeja en el día del padre Ahí no habrá soledad Porque aquel hombre es muy bueno Y nunca los dejará Coigo con navidad No te la guste Incluso por ti No te la guste No te la guste No te la guste Mi vida poco a poco se consume, porque a cada momento faltas tú Extraño tus caricias y tus besos, extraño tu ternura, tu calor Estoy desesperado vida mía, si no estás a mi lado moriré Las horas son eternas para mí, las noches son muy frías sin tu amor Las horas son eternas para mí, las noches son muy frías sin tu amor Quiero adiós, escuches mi lamento vida mía, regresa por mi edad aquí conmigo Regresa por mi edad, yo te lo pido Quiero adiós, escuches mi lamento vida mía, estoy perdido y solo en este mundo Quiero adiós, quiera adiós, quiera adiós, que escuches tú mi ruego Que más que un ruego es un lamento Regresa, regresa por favor, yo te lo pido Quiero adiós, quiera adiós, quiera adiós, que escuches mi lamento vida mía Quiero adiós, quiera adiós, que escuches mi lamento vida mía, estoy perdido y solo en este mundo Sin que alguien como tú, lleve mi camino Sin que alguien como tú, lleve mi camino Hace más de seis días, que no te veo, no sé de ti Te he hablado a tu casa, fui a tu escuela, no te encontré Es que saben tus padres, que ya muy pronto serás mamá Déjame hablar con ellos, que estoy seguro lo entenderán Y si acaso se oponen a nuestra eterna felicidad Ligeros equipajes, que emprenderemos por otro rumbo a navegar Y si en mi barca frágil, nuestro cariño valorará Abriremos caminos, siempre hay caminos sobre la mar Somos amor prohibido, imprevilecta conversación De esa gente que no entiende, y fija edades para el amor Y si acaso se oponen a nuestra eterna felicidad Ligeros equipajes, que emprenderemos por otro rumbo a navegar A navegar, a navegar, a navegar, a navegar Música Música A navegar, a navegar, a navegar, a navegar Música Música Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda, que es mi morena La busco para darle, cositas buenas Yo salgo del río grande, y me sigo hasta el río verde Mirando de playa en playa, todas las huellas que dejas tú Mirando de playa en playa, todas las huellas que dejas tú Me deslizo por el cauce, y bajo hasta las arenas Llego hasta boca del río, y no encuentro a mi morena Llego hasta boca del río, y no encuentro a mi morena Playera, playera, mi playerita ¿Por qué es que te vas? Mi playerita ¿Con quién tú te vas? Mi playerita ¿A dónde te vas? Mi playerita Este pobre canoero, se va a matar 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 Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda, que es mi morena La busco para darle cositas buenas Me despisto por el cauce, iba a cortar las arenas Llego hasta boca del río y no encuentro a mi morena Llego hasta boca del río y no encuentro a mi morena Yo diviso en alta mar, la espuma que deja el barco Seguro que se me lleva a la mujerecita que quiero tanto Seguro que se me lleva a la mujerecita que quiero tanto Playera, playera, mi playerita ¿Por qué es que te vas? Mi playerita ¿A quién tú te vas? Mi playerita ¿A dónde te vas? Mi playerita Este pobre canoero, se va a matar Este pobre canoero, se va a matar Este pobre canoero, se va a matar ¡Sí, se va a matar! En un cuartucho sucio, un pobre viejo andaba Recuerda viejos tiempos que nunca volverán Tendido en un camastro, le pide al Dios del cielo Que acabe con sus penas, que lo perdone ya Le grita al perro viejo, que siempre lo acompaña En esa soledad y su fiel compañero Se para de mi lucho, lo mira tristemente Y pone su atención Compañero, voy a confiarte un secreto Es un dolor que me mata Compañero, tuve una vez unos hijos Y una mujer que me quiso Y yo los abandoné Compañero, lo que yo quiero Quiero decirte Que si la ves algún día Sagué escorriendo a mi tumba Pa' que se acuerden de mí Muy cerca de aquel cuartucho Compañero, camino del bulevar Se ve una casita blanca Ahí todo es amistad Festejan el día del padre Ahí no habrá soledad Porque aquel hombre es muy bueno Y nunca los dejará Que si sucede Ah, no, no... No, perdón, no, no, motiva No, perdón, no, no, no... No, perdón, no... No, perdón, no, no, no... Esa mañana llegó María llorando triste a la vecindad Como se ha muerto ya su marido ahora quien se lo va a enterrar Los compañeros de algunos años ya se olvidaron de su pesar Como no tiene quien se lo entierre viene a que le haga la caridad No se preocupe lo llamaría si su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre mañana le hago el entierro yo No se preocupe lo llamaría si su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña María que los vecinos son pa' ayudar Yo soy un hombre muy fondolido y voy a hacerle la caridad Tenga lo listo y arregladito con mucho gusto le haré el favor Le hago el entierro bastante hondito pa' que no sufra viendo el cajón No se preocupe lo llamaría si su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre mañana le hago el entierro yo No se preocupe lo llamaría si su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre mañana le hago el entierro yo Y esto es Muñeca Imagen del Miramar Eso, eso Sabor costeño Sabor costeño No se preocupe lo llamaría si su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre mañana le hago el entierro yo No se preocupe lo llamaría si su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre mañana le hago el entierro yo No se preocupe lo llamaría si su marido ya se murió Con el pretexto de que soy cantante toda la vida la paso gozando Mi mujer siempre renegando a la salida ya me está insultando Yo quisiera reconciliarme y ella me sigue regañando Yo no se que voy a hacer que hasta loco me voy a volver cuando llego tarde a casa se me encele ya por nada se levanta en la madrugada y me quiere hasta golpear A donde fuiste con quien andabas mira como vienes en la madrugada A donde fuiste con quien estabas mira como vienes en la madrugada con la camisa toda Mira como vienes en la madrugada mira como vienes en la madrugada Mira como vienes en la madrugada con la bragueta desabrochada mira como vienes en la madrugada Con el pretexto de que soy cantante toda la vida la paso gozando Mi mujer siempre renegando a la salida ya me está insultando Y aunque quisiera reconciliarme ella me sigue regañando Yo no se que voy a hacer que hasta loco me voy a volver cuando llego tarde a casa se me encele ya por nada se levanta en la madrugada y me quiere hasta golpear A donde fuiste con quien andabas mira como vienes en la madrugada A donde fuiste con quien estabas mira como vienes en la madrugada con la camisa toda pintada Mira como vienes en la madrugada todo crudo y sin dinero mira como vienes en la madrugada Con la bragueta desabrochada mira como vienes en la madrugada Con el diliche todo machiste mira como vienes en la madrugada A donde fuiste con quien estaba mira como vienes en la madrugada A donde fuiste con quien estabas mira como vienes en la madrugada Con la camisa toda pintada mira como vienes en la madrugada Todo crudo y sin dinero mira como vienes en la madrugada Con la bragueta desabrochada mira como vienes en la madrugada Con el diliche todo machiste mira como vienes en la madrugada Oye compa y que es pachiche Pues como que buen diliche Es Música